La Crónica Negra Ellos buscaban la sangre, abrían heridas en los cuerpos de sus víctimas, para beber del líquido que manaba, eran vampiros, pero no vampiros de leyenda, sino asesinos brutales, con esa extraña tendencia a consumir sangre. Al primer protagonista del expediente de esta noche, lo llamaban el vampiro de Bucarés, Ion Rimaru. Este fue un brutal asesino rumano, que aterrizó en la ciudad de Bucarés a principios de la década de los 70. Solía pasear de noche, al acecho de mujeres. Cuando encontraba a una víctima, se abalanzaba contra ella, y la golpeaba en la cabeza con algún objeto contundente. Ya desvanecida, la motilaba para beber su sangre, causándole una muerte lenta y dolorosa. Ion Rimaru fue condenado a morir fusilado. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Bucarés, en una tumba sin nombre. Nuestro segundo expediente tiene como protagonista, al brasileño Marcelo Costa de Andrade. Le apodaron, el vampiro de Río de Janeiro. Sus víctimas eran niños de entre 6 y 13 años. Usaba sus artimañas. Conseguía que lo acompañaran, para luego estrangularlos y golpearlos hasta la muerte. Después, se bebía su sangre. Marcelo decía, que de esa manera llegaría a ser tan hermoso como ellos. Marcelo Costa de Andrade sigue vivo. Y permanece interno en un hospital psiquiátrico de Brasil. Hoy cerramos esta crónica negra, con el francés Martín de Molar, el vampiro de Lyon. Un siniestro personaje, que engañaba a las mujeres, prometiéndoles un trabajo como sirvientas, bien remunerado. Su verdadera intención, era llevarlas a un lugar apartado, para robarles y matarlas sin piedad. Cuentan, que antes de abandonar los cadáveres, bebía su sangre de cada uno de ellos. Martín de Molar, fue condenado a morir en la guillotina. Su cabeza se expone actualmente en un museo francés. Hoy abrimos los expedientes de tres asesinos. Tres vampiros muy alejados, de aquellos que aparecen en las novelas de ficción. Vampiros reales, que no podían evitar la tentación. De consumir sangre humana. Aunque a lo largo de la historia, han sido muchas las civilizaciones, que han creído en los vampiros. Fue a raíz de la novela de Bram Stoker, Drácula, cuando aumentó la mitología sobre vampiros. Bienvenido a mí, morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula. Más allá de los personajes de ficción, hoy pondremos sobre la mesa el expediente de tres hombres que actuaban como vampiros. Bebían la sangre de las personas a las que asesinaban. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre nuestro primer protagonista? Nuestro primer vampiro llamado Ium Ríbaru. Ium nació en el municipio de Coravia, al sur de Rumanía, el 12 de octubre de 1946. Su infancia no fue fácil, sobre todo por culpa de su padre, que era un hombre violento, un hombre que solía dar palizas tanto a sus tres hijos como a su esposa. Y aquello marcó bastante a nuestro protagonista y derivó en que mostrara un comportamiento agresivo en el colegio, donde siempre fue un estudiante mediocre que habitualmente se metía en peleas. Incluso fue detenido en una ocasión por robar. Me hablas de su infancia y durante su adolescencia. Pues es curioso, pero el carácter de Ium cambió cuando entró en el instituto. Allí se mostró como un joven retraído, como un joven solitario, pero tuvo un buen comportamiento. Más adelante se trasladó a Bucarest y superó por los pelos las pruebas para entrar en la facultad veterinaria en el año 66, pero entonces seguía siendo un mal estudiante y tuvo que repetir varios cursos. También continuaba siendo un tipo extraño y eso provocaba recelos, provocaba que sus compañeros se alejaran de él. Y bueno, por aquel entonces, cuando le entraba un ataque de ira, no la volcaba sobre los demás, sino sobre sí mismo. Se provocaba grandes cortes en los brazos y en las piernas. Cuentan las crónicas de la época que Ion Rimaru llegó a visitar a un especialista para averiguar si padecía alguna enfermedad mental. Supongo que de esas visitas tendríamos un diagnóstico, fue diagnosticado, ¿no? Efectivamente, esa visita se produjo concretamente en 1967 y el doctor determinó que Ion sufría un síndrome nervioso reactivo, que es un síndrome nervioso producido a raíz de algún acontecimiento anterior en su vida y que no siempre se produce al momento. A veces pueden pasar días, semanas, incluso meses. Esta dolencia, a su vez, le provocaba un espasmo esofábico difuso, que son contracciones en la zona del esófago que producen un dolor torácico bastante fuerte. Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar el recuento de asesinatos cometidos por Ion Rimaru entre 1970 y 1971. Bueno, estos asesinatos le valieron el apodo de El Vampiro de Bucarés. Asesinatos que aterrorizaron a la ciudad rumana durante muchos meses. Cuéntanos cuándo se produjo el primer crimen. El primer asesinato lo cometió en la madrugada del 8 al 9 de abril del año 70. Esa noche acorraló a una mujer llamada Elena Óprea y la mató de manera brutal golpeándola con una barra de hierro. En ese momento tuvo que huir aceleradamente al aparecer un vecino y podemos decir que aquel fue el comienzo de su carrera criminal. 2 de junio de 1970. La joven Florica Marku salió del trabajo y se dirigió hacia su casa. Al llegar a la puerta, se distrajo buscando las llaves en el bolso. Yon Rimaru se acercó a ella por la espalda, sigilosamente, y la golpeó hasta dejarla inconsciente. En ese estado, la interbujó en el maletero de su coche y la trasladó al cementerio de Sfanta Binary. Una vez a las puertas del Campo Santo, lanzó el cuerpo de la mujer por encima de la valla. Luego asaltó y allí abusó de Florica. La joven volvió en sí cuando Yon le causó varios cortes en las muñecas. Lo hizo con una navaja para después beber la sangre que se haría de las heridas. Zafándose de su agresor, Florica Marku comenzó a gesticular delante de un camión que pasaba. El camionero, sorprendido, empezó a frenar. Entonces Yon saltó la valla y huyó. José Manuel, ¿cuál fue el siguiente crimen de Yon Rimaru? Pasaron cinco meses, hablamos del 23 de noviembre, cuando vio a una mujer, a Olga Baraitaru, que estaba abriendo la puerta de su casa. Como ocurrió con la anterior víctima, Yon apareció por detrás, pero esta vez la obligó a entrar en la vivienda donde primeramente abusó de ella. Luego le hizo varios cortes por el cuerpo para beber su sangre y cuando se cansó, la golpeó en la cabeza con un objeto que encontró y la dejó allí tirada. Él pensaba que estaba muerta, pero por suerte, Olga sobrevivió. Sus dos siguientes víctimas tampoco fallecieron, además Yon las atacó para robarles, pero vamos a darle velocidad al tiempo. Año 71, concretamente 16 de febrero. Ese día, Yon quiso robarle el bolso a Giorja Esfectu, pero en el último momento, además de robarle, le dio una paliza brutal. Dos días más tarde, hizo lo mismo con Elisabetta Florea. Aquellas palizas provocaron que ambas mujeres tuvieran que pasar una larga temporada en el hospital por contusiones y fracturas que sufrieron. José Manuel, pero más allá de estos intentos de homicidio, pronto volvió a matar, ¿no? Muy pronto lo hizo el 4 de marzo. Fanica Gia era una chica que además vivía en su misma calle. Las heridas de su cuerpo revelaron la agresividad con la que fue atacada. Tenía fracturas en la cabeza, en otras partes del cuerpo y esos cortes por donde el asesino había bebido nuevamente la sangre. Algo parecido ocurrió el 9 de abril con Giorgia Popa. A ella la apuñaló 48 veces, le mordió, le pegó patadas en la cabeza, en las costillas. Fue realmente espantoso. Dos agresiones que realmente fueron asesinatos fallidos. Esa noche, en mitad de un parque, poco transitado, se abalanzó contra Micaela Ursu, a la que golpeó con una barra de metal hasta que sus gritos alertaron a un joven que paseaba con su perro por la zona. Al acercarse a ver lo que ocurría, el agresor salió corriendo. Enfurecido por su fracaso, y apenas un par de horas después, se adentró en otro parque y atacó a María Lordache. Aunque a los pocos segundos, la mujer logró soltarse de sus brazos y escapar. Dos días después, el 7 de mayo, ahí nos encontramos con dos nuevas víctimas, una mortal y una superviviente. Vamos a comenzar conociendo a la superviviente. Ella se llamaba Biorica Tatú, y ella también la sorprendió Ión abriendo la puerta de su casa. Abusó de ella, la golpeó de manera muy violenta, y pensando que la había matado, la dejó tirada en el suelo. Y la víctima mortal era Elena Bulussi, a ella la abordó esa misma noche. Hay que decir que esta mujer era vigilante de seguridad, y que estaba trabajando en ese momento en una fábrica de vidrio en horario nocturno. La violó, la mató, y le hizo cortes en el cuerpo por los que bebió su sangre. Y José Morón, supongo que con lo que estamos contando, habría una auténtica psicosis en la zona. Claro que sí, había una auténtica alarma social entre la población de Bucarest, principalmente, como es lógico, entre las mujeres, que en ese momento apenas salían de casa solas, y mucho menos de noche. Y era normal, había un asesino en serie suelto, y ya las autoridades habían comenzado una investigación para intentar dar con él. Llegamos al momento feliz de cada expediente, cuando a estos locos, a estos monstruos, finalmente se les logra echar el guante. ¿Cómo lograron detener a Ión Rimaru? Pues hay que decir que en parte fue gracias a la ayuda de las víctimas que sobrevivieron, porque ellas lograron dar una descripción más o menos exacta del asesino, y algunos otros detalles sobre los lugares donde solía atacar. En ese momento se puso en marcha la que sería conocida como Operación Buitre, una operación dirigida por el Ministerio del Interior de Rumanía, que empleó a cerca de 6.000 agentes en aquella búsqueda. Y así es como Ión fue detenido el 27 de mayo de aquel año 71. Al principio Ión no confesó sus crímenes, pero las autoridades metieron en su celda a un agente que se hizo pasar por otro preso, y después de ganarse su confianza, este topo logró que el asesino diera detalles sobre sus crímenes. Estando ya contra las cuerdas, Ión confesó 23 delitos. Hablamos de violaciones, de robos y de asesinatos. Llegados a este punto, quiero contactar con el detective privado, criminólogo y director de seguridad para conocer datos de la investigación policial. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Enrique Vega, ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial del caso Ramaru? Pues mira Adolfo, nos situamos en la Rumanía comunista de la década de los 70. En 1949, la policía fue sustituida por la militia, que era una especie de policía afín al régimen comunista. Esto disminuyó la profesionalización de la misma y la confianza de los ciudadanos, que en una sociedad asustada evadía los problemas. Esta militia no tuvo claro una única autoría, hasta el séptimo asesinato en marzo de 1971. Ahí se trazó un modo operandi del asesino. Ramaru acechaba a las víctimas, las asaltaba en la calle dejándolas inconscientes, las violaba, las asesinaba, les mordía los pechos y los muslos, incluso arrancando la carne y se bebía su sangre. El hecho de que los medios de comunicación no quisieran hablar de los asesinatos, amenazados por la censura impuesta por el régimen, hacía que la sociedad se mantuviera en margen. A partir del octavo asesinato, en la calle Bulturul, se puso en marcha la operación Bulturul, donde entraron en escena 6.000 hombres, 100 coches y 40 motos, para patrullar por la noche la ciudad de Bucarés. Se identificaron más de 8.000 individuos y se practicaron 2.500 detenciones. Se movilizaron los servicios médicos, a los conductores de autobuses y a los empleados de hoteles y restaurantes. No siendo suficiente, entró en escena la Seguritate, que era la temida policía secreta, haciéndose cargo de la investigación. Finalmente, el 5 de mayo, en su décimo crimen, se encuentra bajo el cuerpo degollado un resguardo ensangrentado de un alta médica, donde solo se puede reconocer dos números, aunque suficientes para recabar 200 informes médicos filtrados de los 3.000 encontrados inicialmente. Además de este informe, tenían los rasgos físicos y antropológicos del asesino, sacados de las marcas de los dientes en la carne de la víctima. Y se elaboró un retrato robot que más tarde corroboraría su exactitud. Todo ello fue suficiente para que la Seguritate apostara un dispositivo de vigilancia en casa de Rimaro el 27 de mayo de 1971 y se procediera a la entrada en la vivienda, portando cada uno de los componentes una copia de una foto sacada de su diploma del bachillerato. Nada más entrar, quedó claro su autoría. Se encontraron cuchillos, marcas de ellos en los muebles, ropa manchada de sangre y un cuaderno donde anotaba datos de algunos crímenes e incluso objetos que había olvidado en los mismos, entre ellos, el certificado de alta médica. En ese momento, Rimaro entró en la casa por la puerta trasera y se produjo un momento de sorpresa para todos, incluido para Rimaro. Un oficial reaccionó, dándole la mano en forma de saludo y en ese momento aprovechó para reducirlo. Ayun, Rimaro, se intentó a zafar, pero en ese momento se echaron todo encima. El procedimiento habitual admitía golpes e incluso torturas, pero en este caso, la orden era clara, intacto por la repercusión internacional. Después de dos meses de interrogatorio, admitió 23 delitos, aunque ya no eran necesarios, ya que las pruebas encontradas, entre otras, un cabello suyo en uno de los asesinatos, lo inculparon. Como anécdota, te contaré a Adolfo que Rimaro fue el último condenado a muerte en la Rumanía comunista 18 años antes del fusilamiento del matrimonio Sáchez Co. Y que al ser preguntado por su última voluntad, entró en colera diciendo que su padre era el culpable y lo fusilaron intentando quitarse las cuerdas para darse la vuelta. Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Los psicólogos que estudiaron a Ion Rimaru determinaron que el asesino sufría delirios mentales y también alucinaciones que le llevaron a actuar de una manera realmente salvaje. Algunos especialistas apuntaron a un problema genético, ya que años después se llegó a descubrir que el padre de Ion Florea Rimaru, aquel hombre violento que había atormentado a su mujer y a sus hijos, había sido también un asesino en serie. Cuando aquella información salió a la luz, Florea ya había fallecido a caer accidentalmente de un tren. José Manuel, ¿esta tesis casi de heredar la maldad tiene alguna base científica? Hombre, no hay un consenso. Fue algo que planteó en su momento un doctor, el doctor Butoy, y él dijo que los genes violentos se podían transmitir de padres a hijos y que eso explicaría que los crímenes cometidos por ambos tuvieran muchas similitudes. Pero la imaginación popular fue mucho más allá, asegurando que tanto el padre como el hijo se habían convertido en seres malditos por culpa del estrigoy, una especie de ser demoníaco que sale por la noche para atemorizar a las personas. Y decía la leyenda que el alma de este personaje de terror, como los genes, se transmitía de padres a hijos. Vamos al proceso judicial. ¿Cómo transcurrió este proceso? Como no podía ser de otra manera, el juicio fue todo un acontecimiento social, un proceso seguido de cerca por muchos medios de comunicación. El acusado tenía la esperanza de ser juzgado como un enfermo mental y poder terminar así en un centro psiquiátrico. Pero el juez consideró que Ión fue consciente de todos sus crímenes, siendo juzgado y condenado a muerte en la Corte Suprema de Rumanía. La sentencia fue recibida entre gritos de alegría de todos los presentes. El 23 de octubre de 1973, Ión fue trasladado al patio de la prisión de Gilaba, donde lo esperaba el pelotón de fusilamiento. Uno de los oficiales le preguntó si tenía una última voluntad, a lo que el reo respondió, llamad a mi padre, de esa forma podrá ver lo que me va a pasar. Hacedle que venga, él es el único culpable. Aún estando atado a un poste, el asesino no dejaba de moverse. Por eso recibió impactos en varias partes del cuerpo, hasta que un soldado le alcanzó en la cabeza. Fue así como murió el vampiro de Bucarés. Ión Rimaru fue enterrado en el cementerio de Bucarés, en una tumba. Allí nos encontramos con uno de los asesinos más brutales de las últimas décadas. Su nombre, Marcelo Costa de Andrade, conocido popularmente como el vampiro de Río de Janeiro. ¿Qué nos podías contar, José Manuel, de este personaje? Marcelo nació en Río de Janeiro, en Brasil, el 2 de enero del año 76, y se crió en el barrio de Rocinha, un barrio pobre, sin servicios básicos, y en el seno de una familia de inmigrantes. Al igual que nuestro anterior protagonista, pasó una infancia difícil, en la que tanto su abuelo como su padrastro e incluso su madre le daban fuertes palizas. Pero lo peor de todo llegó cuando cumplió los 10 años y unos desconocidos abusaron de él ante la impasividad de sus familiares. Y todo esto supongo que dejaría en él una huella indeleble como en tantos otros casos de asesinos. Pues sí, aquello le marcó y por eso su comportamiento nunca fue normal. El deterioro moral y de autoestima ya hacía presagiar a sus 16 años que acabaría muy mal. Tras pasar unos años alejado de su familia, Marcelo regresó con su madre y sus hermanos cuando cumplió los 23. Se instaló en el barrio del Itaboray y comenzó a trabajar en una tienda con un sueldo mísero. Se preocupó por demostrar que había cambiado y por eso ingresó en la Iglesia Universal del Reino de Dios a la que asistía con frecuencia. Era un hombre que tenía una apariencia amable e inofensiva y por eso la gente que le rodeaba confiaba en él. Pero en su interior se escondía una bestia, un ser perverso que comenzó a matar en abril del 91. A lo largo de nueve meses asesinó a 14 niños de entre 6 y 13 años a los que engañaba con artimañas para que lo acompañaran a lugares apartados. A estos niños los mataba estrangulándolos. A veces los decapitaba o destrozaba completamente. Lo hacía a golpes. Pero sus terribles actos no acababan ahí. Efectivamente, el propio Marcelo confesó que se bebía la sangre de sus víctimas. Él pensaba que aquello como si de un vampiro se tratara. Lo mantendría joven y bello. Y es terrible como cuando fue detenido más adelante justificó esos asesinatos diciendo que les estaba haciendo un favor a aquellos niños a los que mataba porque de esa manera les hacía subir antes al cielo. La investigación en torno a Marcelo Costa tardó bastante tiempo en dar resultado. El motivo es que las autoridades no estaban buscando a un asesino en serie, sino que pensaban que se trataba de crímenes que no tenían ninguna relación entre sí. Cuéntanos cómo fue descubierto. Aquello ocurrió cuando cometió su último asesinato en diciembre de 1991. Ese día Marcelo engatusó a dos niños a Iván y Altair cuando paseaban cerca de la estación central de Niteroi. Les ofreció cuatro mil cruceros y le acompañaban a un lugar apartado aparentemente para ayudarle en un ritual religioso. En realidad los llevó a una playa al primero lo estranguló pero al segundo lo dejó con vida y le dijo que se fuera a vivir con él. El niño completamente espantado no puso impedimento para evitar represalias pero esa misma madrugada logró escapar de la vivienda de Marcelo en Río de Janeiro y avisó a las autoridades que rápidamente se pusieron tras la pista del asesino. ¿Cuándo lograron detener a Marcelo? Pues fue aquel mismo día aquel 18 de diciembre del año 91 y fue en la tienda en la que trabajaba. No le costó confesar que había cometido 14 asesinatos e incluso llevó a los agentes a los lugares en los que había ocultado los cadáveres. Como los especialistas encontraron en él trazas de una enfermedad mental no fue juzgado como tal aunque lo internaron en un hospital psiquiátrico en el que todavía permanece. Y su historia ha sido tan brutal que ha ido a formar parte de un capítulo de la serie Instinto Asesino de Discovery Channel con el título El vampiro de Niteroi. Sembró el terror en Río de Janeiro hasta que una de sus víctimas decidió ponerle fin a la pesadilla. Buenos días. Hola. ¿La casa de Marcelo? Es por allí. Es un buen momento para ir hasta nuestra sala de juicios. Al fondo su señoría el magistrado juez Bernardo Pinazo buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo. Oye, ¿por qué a veces la condena es de prisión y a veces es de internamiento psiquiátrico? Bueno, es difícil pero en realidad es que no hay una respuesta única a dicha cuestión y es muy claro porque hay distintas enfermedades mentales que presentan grados diversos y su valoración en el proceso pues debe hacerse caso por caso valorando su gravedad y la afectación que produce el individuo en el momento del hecho criminal con carácter muy general para que la enfermedad mental exima de responsabilidad y por lo tanto el internamiento en un psiquiátrico pues se requiere la existencia de una base patológica y la afectación plena de la capacidad volitiva esto es una base de una enfermedad real y que esa anule la voluntad en función de ese grado de afectación pues puede suponer la exención de responsabilidad o en casos de menor identidad pues conducir a la aplicación de atenuantes de forma privilegiada o bien de forma menor conforme a unas reglas la enfermedad mental pues puede anular la inteligencia alterarla anular la capacidad de voluntad y de ahí que el enfermo mental pueda ser declarado irresponsable el hecho de ser declarado irresponsable elimina la entrada en una en una prisión pero lo que sí está claro es que existen diversas teorías acerca de lo que debe entenderse por culpabilidad y se estructura pues en dos vertientes la capacidad del sujeto de comprender la maldad de lo que está haciendo y que la capacidad de actuar de acuerdo a esa comprensión por lo cual la culpabilidad nos conduce a la imputabilidad es un sujeto imputable por lo tanto va a prisión si no es imputable pues va a un centro psiquiátrico nuestra ley utiliza pues un criterio mixto biológico y psicológico para declarar exento de pena al enajenado mental y se requiere pues como hemos adelantado una deficiencia de enfermedad de base biológica y además que esa situación haya tenido una incidencia en la capacidad de compresión y que no la haya buscado de propósito por lo tanto pues para determinar si alguien es inimputable solo basta aunque tenga una enfermedad sino que además haya influido de forma correcta en esa actuación el término imputabilidad es de valoración no solamente psiquiátrica sino también jurídica por lo cual se complica muy mucho a la hora de determinar si es una persona responsable de sus actos o no Adolfo es sigue siendo muy complejo señoría gracias y buenas noches adiós buenas noches don Adolfo durante su confesión Marcelo Acosta de Andrade dijo unas palabras que helaron la sangre a los agentes yo prefiero los niños jóvenes porque se ven mejor y su piel es más suave además mi creencia determina que los niños que mueren antes de los 13 años van al cielo automáticamente por eso yo les hice el favor de enviarlos al cielo son muchos los perfiles de personajes que han sembrado el terror y cuya característica principal es la obsesión por la sangre de sus víctimas algunos de esos criminales han pasado desapercibidos en la historia de la criminología hace algún tiempo conversé con el investigador y divulgador Miguel Aracil un escritor que ha buceado en archivos y en viejos diarios para exhumar a asesinos que en su época causaron una auténtica conmoción social Aracil nos habló de otro protagonista sediento de sangre el vampiro de Bérgamo Vicenzo Berzeni vamos a recordarlo Miguel buenas noches y bienvenido a la COPE hola buenas noches encantado uno de estos personajes poco conocidos es Vicenzo Berzeni apodado el vampiro de Bérgamo que aunque solo logró asesinar a dos mujeres fueron muchas las que sufrieron sus agresiones y su obsesión por morder y por sorber la sangre verdad si bueno el hecho de que se hable de dos asesinatos son los que fueron confirmados pero en aquella época estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX se dieron muchos casos de mujeres de cadáveres de mujeres que se encontraron en el mismo en el mismo estado por lo tanto no se le pudo achacar más asesinatos aunque hay casi con toda seguridad media docena más de mujeres y de chicas jóvenes a las que se puede atribuir que fueron víctimas de este sexópata y de este psicópata porque su manera de matar más que vampiros a los llamamos vampiros con cierta libertad a veces con cierta anarquía porque más que nada eran sobre todo eran psico killers asesinos en serie y verdaderos psicóticos ¿cómo era el modus operandi de este asesino para cometer sus crímenes? pues mira este individuo la escogía era un individuo se le describe porque se ha retirado de hemeroteca para estos temas en el libro que tú me dices que has mencionado antes también lo comenté en V de vampiro de otra editorial y este individuo era más bien cachotas muy limitado a nivel intelectual y las cogía con sus grandes manos por el cuello las mordía las mordía las mordía mientras las iba desangrando y tal como se iban desangrando las pobres mujeres entonces él tenía una erección y llegaba al orgasmo al orgasmo de aquí que muchos en mis libros al hablar de este individuo lo menciono como al abrir el capítulo como el vampiro de los orgasmos solamente alcanzaba el orgasmo a la hora de asesinar cuando veía que corría la sangre podemos repensar que estamos hablando también de un sexópata ya que cuando estuvo en la cárcel cuando estuvo en la cárcel se pudo comprobar que era un individuo que se masturbaba diariamente de 5 o 6 veces o sea era un individuo que estaba bueno estaba fatal pues ya digo él normalmente las mordía las desangraba bebía una parte de su sangre y seguidamente las dos que se le reconoce las comía parte del cuerpo una cosa bastante desagradable y sobre todo la primera que era una adolescente de 14 años le arrancó con los dientes los genitales que fueron y bueno y parte del cuerpo pero los genitales y por la ausencia cuando se buscó se supone que se le comió el clítoris entonces los restos los otros restos los pechos y los restos de genitales de la pobre muchacha fueron encontrados a pocos metros del cadáver por lo tanto estamos hablando de un individuo aparte de un asesino un sexópata y uno de los individuos más repelentes que hubo de los muchos psicoquiles que hubo en el siglo XIX ¿de qué manera lograron los agentes detener a este individuo? Pues mira un día le dio por bueno escogió como próxima víctima a una pariente cercana de él lo fue siguiendo siguiendo la fue siguiendo ya resulta que ya lógicamente la psicosis no solamente por estas dos muertes que ya eran seguras sino ya digo que se habían encontrado otros muchos cadáveres por aquella zona y de manera similar entonces lógicamente la gente no sabía si era todo cosas de un solo de un solo psicoquiler o de más por lo tanto no se sabía lo que sí que se sabía es que alguien o algunos iban haciendo fechorías y entonces un día fue siguiendo a una pariente a una familia de él se le resistió y se defendió porque la quiso también asesinar y bueno entonces ya se saltó la liebre se supo quién era y fue detenido juzgado y enviado a la cárcel aunque curiosamente en la cárcel yo es que soy muy crítico con ciertos psicólogos aunque aquí al tiempo no podríamos hablar de psicólogos y con ciertos psiquiatras con ciertos no con todos ya que gracias a a los diagnósticos que hicieron y todo aquel individuo estuvo relativamente pocos años en la cárcel eso te iba a preguntar porque el psiquiatra la documentación que manejo César El Lombroso elaboró un informe sobre la personalidad de este asesino tú lo has calificado de psicópata de sexópata pero ¿a qué conclusiones llegó este especialista? Este individuo llegó a la conclusión de que bueno le buscó y vamos a decir que fue un poco un psiquiatra progre que llamaríamos ahora le buscó una explicación así de problemas de la infancia de la juventud le sacó le arrestó importancia al tema le buscó razones exógenas y eso eso acabó además como en la cárcel se comportó bastante bien digo bastante bien entre comillas porque fue entrevistado por algunos periodistas que lo fueron lógicamente aquel individuo era una persona que llamaba mucha atención además en la prensa macabra no solamente cuestión de actual y de algún canal de tradición en concreto siempre se ha llevado y algunos periodistas que lo entrevistaron los pocos que lo entrevistaron iban viendo que el individuo se portaba bien incluso hasta cierto punto educado pero siempre que lo iban entrevistando y el individuo se iba masturbando ya sabía que aquel individuo estaba fatal pero curiosamente lo dejaron lo dejaron salir lo dejaron salir y bueno la cuestión es que no acabó no acabó muy bien porque otros dicen mientras unos dicen que lo dejaron salir otros dicen que que acabó o sea su muerte fue un fue un poco bipolar unos dicen que se murió fuera de la cárcel y otros dicen que fue asesinado dentro sobre la muerte de este individuo la verdad es que tampoco no hay muchas cosas claras pasaría un poquito como con la vampira de barcelona que uno dicen que murió asesinada por la que se suicidó otra que murió asesinada por las las mismas presas y yo que he investigado bastante el tema aseguro que fue asesinada exactamente por un sicario pagado por la alta burguesía catalana que lo envió allí su muerte no está muy clara estoy hablando con el escritor investigador miguel aracil miguel hablemos de un tal salvador agrón este parece que formaba parte de una banda de los vampiros parece que tras ser detenido su comportamiento en la cárcel cambió radicalmente al punto que fue indultado y finalmente quedó en libertad si este también quedó en libertad hemos de pensar que murió relativamente joven con 42 años y murió de pulmonía y este sí que es verdad mientras la muerte del otro está muy oscura no muy oscura también es verdad que es del siglo XIX estamos hablando del siglo XX mientras el otro no se puede decir nada porque cuando vas a buscar más oscuro ves el final de este primero de este sí este murió de pulmonía con 42 años y era conocido como el hombre de la capa este individuo curiosamente bueno él era de origen puertorriqueño aunque se trasladó a Estados Unidos y formaba parte de un grupo de una banda juvenil que le llamaban los vampiros esta banda era una forofa del vampirismo eran forofos curiosamente del mentalismo y con eso no quiero decir que vinieran a la famosa tienda o museo o selecciones mágicas de Barcelona a comprar cosas de mentalismo como alguien dijo equivocadamente no hace mucho no no o sea este era una tribu un grupo una banda además quedaba una banda urbana que le encantaba el vampirismo todo eran o sea actualmente serían un grupo de góticos lo que los góticos hacen estas animaladas pero a que este el puertorriqueño el asesino este asesino puertorriqueño y un paisano de él un paisano que tenía Antonio Tony Antonio Hernández se dedicaron se pasaron de la raya y se dedicaron a ir buscando personas a las que supuestamente extraer la sangre y lo que hacían con ellas es cogerlas una vez estaban ya presas y débiles y clavarlas en las puertas con un estoque les atravesaban el cuerpo con un estoque un estoque de un bastón estoque actualmente prohibidos en España pero que en aquella época hasta hasta la década de 1960 en un país tan permisivo con las armas como es Estados Unidos era algo habitual pues los clavaban en la en una puerta normalmente y se bebían su sangre pero es que el individuo estaba convencido el puertorriqueño estaba convencido de que este era un verdadero psicótico porque el tío estaba convencido de que él era un vampiro incluso en las declaraciones en estos libros míos está traducido en castellano sus declaraciones ante la policía y el tío estaba tan tranquilo ya decía ya me podéis matar o hacer lo que queráis conmigo que cuando yo muera voy a renacer porque soy un vampiro y volveré o sea estamos hablando de un individuo un verdadero psicótico su vida a partir de ese indulto que tuvo cambió o murió pronto murió pronto murió con ya digo murió con 42 años de neumonía de una neumonía bastante fuerte y bueno y cambió cambió o sea cuando decimos que su vida cambió hemos de pensar una cosa desde que sale a cárcel hasta que muere con 42 años lo que se puede asegurar es que no se le localiza o no se le achaca ninguna muerte eso no quiere decir que las que hubiera hubiera hecho alguna pero claro cuando hubo un fallo porque un fallo garrafal por parte de las autoridades penitenciarias por parte de los profesionales de la salud mental que lo dejan suelto entonces si hubo si llegó a cometer algún asesinato que no se sabe porque en aquella ciudad en vez de pensar que en las grandes ciudades de Nueva York una ciudad como Nueva York igual que otras de grandes Estados Unidos Los Ángeles y todo se dan muchos muchos asesinatos semanalmente no se le llegó a achacar ninguna sencillamente se dijo que había salido a cárcel muy mejorado y que su vida fue ejemplar yo dudo mucho que una persona que yo no soy psiquiatra ni psicólogo pues yo dudo mucho que una persona desequilibrada hasta el punto de ir matando gente y bebiendo su sangre y que cuando estaba en la cárcel el individuo decía también decía que convencido que él era un vampiro y además un vampiro de alta estirpe entonces yo dudo mucho que una persona así se pudiera curar que no mató a nadie ojalá sea verdad pero tengo mis dudas Miguel gracias por tu tiempo gracias y buenas noches gracias a vosotros gracias abrimos nuestro tercer expediente de la noche sangre de sus víctimas lo que le varió el apodo del vampiro de Lyon está considerado como el primer asesino en serie del país galo José Manuel en esta ocasión vamos a viajar algo más atrás en el tiempo principios del siglo XIX ¿de quién estamos hablando? Martín nació en el municipio francés de Tramoyes en el año 1810 y nació allí porque su padre había huido a Francia al ser perseguido por las autoridades austríacas el delito había sido haber participado en un complot para quitarle la vida al emperador austrohúngaro y allí en Francia Jean-Pierre conoció una mujer se casaron y de esa unión nació él y por lo que cuentan las crónicas de Jean-Pierre el padre terminó siendo detenido efectivamente aquello ocurrió cuando las tropas austrohúngaras llegaron a Tramoyes en 1814 en ese momento Jean-Pierre huyó con su familia a Padua en Italia pero lograron detenerle y ejecutarle así que a su mujer y a su hijo no les quedó otra que regresar a Francia aunque apenas tenían recursos para vivir la única forma de salir adelante era mendigando ¿y de qué vivió el propio Martín de Ilomar ya digo siendo un adulto? pues en 1840 se casó con Marianne Martinet y por aquel entonces la labor de Martín para poder vivir era robar o sea no tenía oficio conocido aquello provocó que tuviera que cambiar de municipio más de una ocasión al ser perseguido por las autoridades finalmente se instaló con su esposa en León cuentan que Martín era un tipo raro lleno de excentricidades que nunca se relacionaba con los vecinos y que prohibía a su esposa que lo hiciera los vecinos se dieron cuenta además de que cuando Martín llegaba tarde a casa de madrugada ella no le dejaba pasar hasta que recibía una contraseña pensaban que era un tipo raro sí pero desconocían que tras aquellas rarezas se ocultaba un instinto asesino su modus operandi siempre fue el mismo durante 10 años y siempre con el beneplácito de Meriam se acercaba a jóvenes a las que veía pasar por las calles de León y les prometía un trabajo bien remunerado como sirvientas cuando le acompañaban no sólo le robaba todas sus pertenencias sino que las asesinaba cruelmente y según algunos bebía su sangre aunque luego conoceremos detalles de sus ataques y conoceremos víctimas anteriores vamos si te parece a detenernos en el descuido que Martín cometió y que le llevó a ser detenido pues sí a Martín no lo descubren por una investigación policial sino porque una de las mujeres que logró escapar de sus ataques María Pichón dio un testimonio detallado del asesino a las autoridades el principio del fin se dio una tarde del mes de mayo de 1861 esa tarde una chica apareció en una zona a las afueras una zona de granjas pidiendo auxilio cuando los vecinos se acercaron a ella la joven aseguró que un hombre había intentado matarla y por ello fue rápidamente trasladada a la comisaría de Montuel a ver cuéntanos pero desde el principio que había ocurrido a esta gente que le ocurrió bueno ella era María Pichón como hemos dicho la mujer estaba caminando por las calles de León cuando se le acercó un hombre para proponerle trabajar de sirvienda con unas condiciones bastante buenas como la chica estaba precisamente buscando trabajo vio el cielo abierto además el aspecto del que creía que sería su nuevo jefe a ella le inspiraba confianza María aceptó el trato y esa misma tarde subió con el hombre a un tren camino de Montuel y al llegar a la estación cargaron sus pertenencias y se adentraron a pie por un camino apartado y no levantó de volar ningún tipo de sospechas en la chica hombre algo más adelante sí porque el hombre comenzó a comportarse de manera muy extraña primero intentó sacar una especie de estaca que encontró clavada en la tierra como le fue imposible siguió caminando pero se pasó todo el camino mirando al suelo como queriendo encontrar algo más adelante llegaron a las inmediaciones de una casa abandonada y ahí fue donde María se negó a continuar temiendo por su vida en ese instante la bestia cobró vida Martín Timolar se abalanzó sobre María e intentó estrangularla con una cuerda forcejearon hasta que la joven pudo escapar y salir huyendo aunque su verdugo la siguió de cerca no logró alcanzarla y tuvo que desistir el testimonio de María sirvió para obtener un retrato robot del asesino hombre de mediana edad con una cicatriz sobre el labio superior eran los detalles que faltaban para poder dar con el vampiro de León habíamos viajado al final de la actividad criminal de nuestro protagonista José Manuel Martín ya había dejado un reguero de asesinatos ¿verdad? efectivamente en febrero de 1855 apareció en el boste de Montaverne el cadáver de María Baday el cuerpo estaba desnudo presentaba numerosas heridas y como apenas había sangre en la zona se sospechó más adelante que Martín se la había bebido indagando en su entorno se supo que la chica había abandonado la habitación que alquilaba porque un hombre le había propuesto trabajar como sirvía y hubo más asesinatos sí, decenas y siempre con el mismo modus operandi pero no hay muchos datos y hay que decir que este es un caso un tanto atípico entre otras cosas porque muchos cadáveres no se reconocieron otros no fueron ni siquiera reclamados por sus familiares como si no los hubieran echado en falta cosas poco habituales que cubrieron de misterio este asunto pero se sabe que murieron muchas jóvenes que fueron engatusadas con la historia de ese trabajo bien remunerado y a las que luego asesinó Martín de manera violenta causándoles heridas y contusiones y supuestamente bebiendo su sangre como hemos adelantado ahora los agentes tenían una buena descripción con detalles físicos muy reconocibles detalles que solo podían conducir a un hombre Martín de Molar ¿cómo fue detenido este individuo? a nuestro protagonista lo detienen en su vivienda previamente comprobaron que tenía esa cicatriz en el labio y que no era capaz de dar una coartada para la tarde en la que María Pichón fue atacada así que fue detenido inmediatamente poco después la propia María lo reconocería su casa fue registrada y en ella encontraron huellas de sus crímenes había ropas de las víctimas con manchas de sangre por todos lados como esa vivienda era compartida con su esposa a ella también la detuvieron entendiendo que colaboraba con su silencio en los crímenes de su marido gracias a la declaración de su esposa los agentes supieron que aquellos asesinatos tenían el trasfondo del robo Dimolar robaba a las víctimas y luego les quitaba la vida para evitar ser denunciado y para evitar la pena capital la esposa de Dimolar se defendió diciendo que si no había delatado a su marido fue porque él la había amenazado de muerte dio detalles importantes de las andanzas del vampiro de León como aquella noche en la que su marido regresó tarde a casa con la ropa manchada de sangre que ella misma tuvo que lavar y con un reloj de plata que vendió para ganar dinero los agentes llegaron a localizar gracias a las indicaciones de Mary el cuerpo de aquella chica desconocida que estaba enterrado en un bosque y que presentaba una gran factura en el cráneo que más secretos desveló la esposa de nuestro protagonista Mary contó otro caso que sirvió para localizar un nuevo cuerpo el de Eulalia Busot esta joven la había enterrado en el bosque de comunes y presentaba heridas por el cuerpo por las que se supone que Martín había bebido su sangre y un detalle más los forenses indicaron que al ser enterrada la chica todavía estaba viva José Manuel ¿cómo transcurrió este proceso judicial? pues ante todo hay que destacar que Martín se enfrentó al juicio con mucha sangre fría siempre con mucha calma y en todo momento negó los cargos y se declaró inocente hasta el final aún así todas las pruebas estaban en su contra y Martín fue considerado culpable y condenado a muerte el 8 de marzo de 1862 se levantó en Montuel el patíbulo donde Martín de Imolar sería ejecutado en la guillotina hasta el momento final el reo el reo se mantuvo firme sin un atisbo de miedo tras su muerte su cuerpo fue enterrado en un lugar que se mantuvo en secreto aunque su cabeza fue enviada primero a la facultad de medicina de Lyon y después a un museo francés donde aún se expone su esposa Meriam fue condenada a 20 años de trabajo esforzados por su complicidad en los crímenes del vampiro de Lyon querido José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches